Señor presidente, estimado Lendakari, estimados consejeros, señoras y señores, es para mí un gran placer en el Congreso Internacional de Formación. Quisiera comenzar agradeciendo a las autoridades vascas su firme liderazgo, firme liderazgo en el desarrollo de enfoques innovadores para modernizar la educación y la formación. Este Congreso es una prueba del interés internacional por el trabajo pionero que ustedes están llevando. La República Europea está muy orgullosa de contar con ustedes como socio estratégico en el desarrollo de nuevos enfoques e iniciativas para garantizar que la educación y la formación profesional esté a su objetivo y a las necesidades de las personas, los empleadores y la sociedad en su conjunto. Como ya hemos escuchado, estamos llegando a tiempos en los que el capital humano es el activo más importante para que las economías y las sociedades sean resistentes, resilientes, competitivas y bien cohesionadas. Y yo creo que esto siempre ha sido el caso, pero cada vez queda más y más claro. La educación y la formación profesional es el sector más cercano a la economía y al mercado laboral y, por lo tanto, debe prestar especial atención a lo que ocurre en la tecnología, en cuanto a los modelos de negocio, la globalización, la demografía o el cambio climático. No podemos seguir haciendo las cosas como siempre. Los temas de educación y de formación tienen que ser un socio más proactivo en el desarrollo económico y social. Deben co-crear el futuro. Existen diferentes tendencias que han tenido un gran impacto cuando hablamos de las capacidades. Por ejemplo, los rápidos desarrollos tecnológicos. Bici, bici, ari, ari, ari. Claro, debe volver. Y nuevos modelos empresariales como los que están basados en la economía. Hortzen. El envejecimiento de la población y las migraciones. Todos ellos están teniendo un impacto. La robotización en el mercado laboral tiene dos efectos que compiten entre sí y que debemos tener en cuenta. En primer lugar, la automatización puede desplazar directamente a los trabajadores de la realización de tareas específicas. En segundo lugar, esto también puede ampliar la demanda de mano de obra mediante las eficiencias que aporta la producción industrial. El empleo en ocupaciones relevantes puede no disminuir, sino que los trabajadores pueden realizar nuevas tareas y aumentar la productividad general. Las transiciones de los trabajadores, la adaptación y los requisitos de habilidades serán retos importantes para adaptarse a la nueva era de la inteligencia artificial. Como, unas tareas desaparecerán y no podemos predecir cuáles son las que van a ir apareciendo. Pero esa no es la cuestión clave, pienso yo. El desafío más importante es asegurar que las personas tengan las habilidades necesarias para asumir nuevos tipos de actividades. Y ahora quisiera hablar o transmitir tres mensajes clave. En primer lugar, la capacitación y la recalificación son la nueva normalidad para todos. En segundo lugar, necesitamos una educación y formación que sean más pertinentes, receptivas e innovadoras. Y en tercer lugar, financiación inteligente para el aprendizaje permanente. Eso es algo que también necesitamos. Hablemos de la capacitación y la recalificación. Los rápidos cambios en la economía y en la sociedad requieren que todos en la sociedad se sometan a un proceso de capacitación y de recalificación continuo. Y cuando digo todos, significa todos. Porque no podemos dejar a nadie atrás. Pero, ¿dónde estamos ahora? ¿Cuál? ¿En qué momento nos situamos? Lo que puedo decirles es que Europa no está utilizando todo el potencial de su capital humano. En Europa tenemos más de 61 millones de adultos que no han alcanzado un nivel de educación secundaria superior. A menudo están desempleados o inactivos y corren el riesgo de caer en la pobreza y en la exclusión social. Al mismo tiempo, y esto es la paradoja, son los que menos posibilidades tienen de acceder a una formación formal o no formal que pueda ayudarles a mejorar su situación. La comisaria ha hablado en el vídeo precisamente de esta iniciativa de itinerarios diseñada para ayudar a los Estados miembros a sistemáticamente poder aplicar técnicas de capacitación y de recalificación para estos adultos. Pero no se trata solamente de hablar de esos adultos sin capacitación. También tenemos que hablar de los jóvenes, jóvenes que muchas veces abandonan la formación por el camino y que no alcanzan unas cualificaciones superiores. Y también se trata de hablar de todos, de todas las personas que están en el mercado laboral que van a tener que pasar por diferentes transiciones, tendrán que cambiar de un trabajo a otro muchas veces y tendrán que seguir mejorando y formándose y recalificándose a lo largo de su carrera. En segundo lugar, quisiera ahora hablar de la educación y de la formación. La educación y la formación tienen que centrarse en las verdaderas necesidades. A este respecto, por ejemplo, tenemos que mejorar también esa situación. Por ejemplo, el seguimiento de los titulados tiene por objetivo mejorar la disponibilidad de la información cualitativa y cuantitativa sobre esa transición de los titulados. Tenemos que combinar, por ejemplo, esa previsión a largo plazo de las capacidades para poder analizar también el mercado laboral, utilizando las técnicas digitales como, por ejemplo, el Big Data. Nuestra agencia europea de la formación profesional, el CDPOP, está ya trabajando en ese sentido. Una de las conclusiones de la previsión de cualificaciones del CDPOP para el periodo 2016-2030 es que la sustitución de los trabajadores que se están jubilando representará el 91% de todas las ofertas de empleo en la economía europea. Y casi la mitad de ellos requerirán una cualificación profesional. Por lo tanto, está claro que la formación profesional desempeña un papel crucial en la reducción de los desajustes y las carencias de cualificaciones mediante la oferta de cualificaciones técnicas y profesionales. Mientras que alrededor del 50% de los jóvenes de la Unión Europea adquieren una cualificación profesional, los sistemas de FP de la mayoría de los países de la Unión Europea se enfrentan a muchos retos. Por ejemplo, falta de atractivo por parte de los puestos de trabajo y las carreras profesionales. En parte debido a conceptos erróneos sobre este tipo de formación. Pero también en parte esto se debe a brechas. Brechas en cuanto a la relevancia de la formación profesional para el mercado de trabajo. Muchos países están luchando por establecer la combinación correcta de habilidades técnicas, digitales, básicas y transversales que los estudiantes de formación profesional tendrán que adquirir para el futuro mundo laboral. El aprendizaje basado en el trabajo es algo también muy importante. Juega un papel muy importante a la hora de contribuir a los procesos de innovación. En particular, existe un gran potencial para los procesos de difusión de la innovación, apoyando a las pymes para que adopten tecnologías innovadoras y prácticas de trabajo, así como reforzando la capacidad de absorción de las empresas para garantizar un alto nivel de cualificaciones técnicas de sus empleados. Para mejorar esta función de apoyo a la difusión de la innovación de la FP, la Comisión Europea ha lanzado una iniciativa para crear centros de excelencia profesional en toda Europa. Esta iniciativa define un enfoque de excelencia que va de abajo hacia arriba, en el que las instituciones de FP son capaces de adaptar rápidamente la oferta de cualificaciones a la evolución de las necesidades locales. Operan en un contexto local determinado, estrechamente arraigado en los ecosistemas locales de innovación, al mismo tiempo que cooperan con centros de otros países. Y mis colegas seguro que les darán mucho más detalles de este concepto después a lo largo del Congreso. Por consiguiente, es preciso seguir reforzando la capacidad de innovación de las instituciones de enseñanza superior. Muchas de ellas están desarrollando nuevas soluciones a los problemas económicos, sociales y medioambientales, todo ello impulsado por la innovación. Por ello, para colmar el déficit de innovación en Europa, todas las actividades de las instituciones de enseñanza superior, incluidas la investigación, deberían estar más estrechamente relacionadas con instituciones de todo el mundo y fomentar una cultura caracterizada por la innovación y por el espíritu empresarial. Y ahora quisiera hablar del tercer elemento, de la financiación inteligente para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. La falta de financiación, al contrario de lo que a veces se piensa, no suele ser el mayor obstáculo o la barrera para participar en el aprendizaje. Sin embargo, en el futuro tendremos que ser más eficientes con los recursos de los que disponemos y encontrar nuevas e inteligentes formas de financiar ese nuevo imperativo de la mejora de las cualificaciones y la reconversión. Para animar a participar en la educación y en la formación, varios Estados miembros de la Unión Europea han experimentado con distintas formas de incentivos financieros. Un ejemplo interesante, lo estamos ahora estudiando en detalle, y es lo que llamamos cuentas de aprendizaje individual. Estas cuentas individuales son un plan de incentivos que proporcionan los recursos necesarios para que los adultos puedan recibir formación por iniciativa propia y hace que los derechos de esa formación los puedan transferir de un trabajo a otro. Este tipo de cuentas pueden ayudar a preservar la empleabilidad de las personas, animándolas a adoptar un enfoque proactivo y preventivo y así prepararse para los cambios del futuro. Esta es la cuenta francesa, lanzada en el año 2015, aunque todavía está en sus inicios, se considera como el enfoque más completo y más prometedor de Europa. Otros ejemplos incluyen los incentivos fiscales para la educación y el desarrollo de capacidades por parte del sector privado. Por lo general, se diseñan en forma de reducciones en las contribuciones a la seguridad social, créditos fiscales o deducciones. Muchos estados miembros también permiten a las empresas deducir los gastos de formación en el impuesto de sociedades. Además, algunos estados miembros aplican a los aprendices reducciones de las cotizaciones patronales a la seguridad social o incentivos fiscales. Los incentivos financieros son importantes, pero no son suficientes para construir la cultura del aprendizaje que necesitamos en Europa. También tenemos que complementar las políticas de mejora de las cualificaciones y redactación con prestaciones de sustitución de los ingresos para así dar ese impulso necesario. Porque si no tenemos esa seguridad en esos momentos de transición, las desigualdades no harán más que aumentar, llevándonos a problemas, a una inversión insuficiente en capital humano, especialmente para los más desfavorecidos. Así que, a modo de conclusión, quisiera contarles cómo la Unión Europea está tratando de apoyar esta nueva situación. Se ha propuesto un nuevo presupuesto para el año 2021-2027 y se trata de invertir en las personas. Esa es una prioridad clave. Después tenemos programas como los fondos estructurales y de inversión europea, que resultan ser muy importantes. También tenemos Horizon Europe, Digital Europe, Creative Europe y también InvestEU, que tienen como objetivo fomentar y valorizar el talento, el talento de todos los ciudadanos de la Unión Europea y también tiene por objetivo mejorar la cohesión social y la inclusión. Introduciendo un capítulo específico sobre el capital humano en este presupuesto, claramente estamos definiendo nuestras prioridades y de esta manera la Comisión ha propuesto duplicar, multiplicar por dos el presupuesto de Erasmus hasta 30 millones de euros. El nuevo Fondo Social Europeo tendrá 100.200 millones y eso va a seguir siendo la fuente más importante de financiación para financiar ese capital humano. Al mismo tiempo, ese presupuesto también quiere abordar las necesidades emergentes y por ese motivo la Comisión ha propuesto un nuevo programa específico para fomentar la dimensión digital en la Unión Europea. La Europa digital tendrá un presupuesto total de 9.200 millones de euros para el periodo 2021-2027. Y por último, el nuevo programa InvestEurope, que viene después del plan Juncker o del plan para inversiones estratégicas, hará ahora mayor hincapié precisamente en la inversión social y en las cualificaciones en este periodo. Gracias a este programa podremos promover servicios innovadores centrándonos en las capacidades, servicios de validación, servicios que nos ayuden a responder a las necesidades, a mejorar las capacidades de nuestros ciudadanos y responder a lo que necesitan nuestros centros de excelencia. Estoy convencida de que la unión de nuestras fuerzas en el ámbito de la educación y la formación es hoy más importante que nunca antes. Debemos esforzarnos por conseguir la mejor educación y formación del mundo y solo podremos hacerlo si estamos dispuestos a compartir nuestros conocimientos y experiencias, si confiamos los unos en los otros, si nos entendemos y comprendemos mejor. Tenemos que estar más dispuestos a cooperar y a compartir nuestra sabiduría colectiva en beneficio de las generaciones actuales y futuras. Esta es también una razón por la que nuestra propuesta para el próximo programa Erasmus a partir del año 2021 tendrá una dimensión internacional para la formación profesional. Por vez primera, la Unión Europea va a financiar la movilidad de los estudiantes y del personal de la formación profesional en cualquier parte del mundo. Les deseo un congreso muy éxito. Son muchísimas gracias por su atención. Gracias.